Hola amigos, bienvenidos a ArkyTube. En el video de hoy aprenderemos a hacer muros inclinados en Revit, fácil y rápido. Así que comencemos. Para empezar debemos de ir a la pestaña arquitectura. Dentro de aquí seleccionamos la opción de muro. Elegimos la familia del muro que necesitemos. En esta ocasión yo elegiré esta. Ya seleccionada la familia del muro que vamos a ocupar dibujamos nuestros muros. Yo haré solamente un cuadrado. Vamos a la vista 3D y ya quedaron nuestros muros. Ahora solo falta darle la inclinación. Para eso debemos de seleccionar el muro que queramos. Por ejemplo, si queremos que estos dos muros estén inclinados, seleccionaríamos un muro. Vamos a la ventana de propiedades. Después vamos a la opción de sección transversal. Y como vemos en esta opción dice vertical. Lo cambiamos a inclinado. Nos saldrá otra opción. Y aquí debemos de colocar el grado de inclinación que queremos darle al muro. Yo pondré que esté a 20 grados. Y como vemos ya quedó el primer muro inclinado. Haremos el mismo procedimiento con el otro. Seleccionamos. Cambiemos a inclinado. Colocamos que esté a 20 grados de inclinación. Damos a aplicar. Y listo. Ya tenemos nuestros muros inclinados. Si quisiéramos que los dos muros estuvieran en la misma dirección, cambiaríamos el grado de inclinación. Para eso elegimos un muro. Cambiamos que en vez de que esté a 20 grados, ahora esté a menos 20 grados. Y listo. Ya quedaron nuestros muros inclinados en la misma dirección. Espero que este video les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte este video con tus amigos. Y si tienes alguna duda, me la puedes hacer en la caja de comentarios. ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos!